Esta madrugada fue lanzado con éxito desde Cabo Cañaveral, Florida, el cohete Vulcan con el módulo Peregrine, cargado con instrumentos de la NASA para analizar la superficie de la Luna. Se trata de la primera misión robótica comercial de la NASA que se posará en la superficie del satélite. El Vulcan llevará el módulo de aterrizaje lunar Peregrine de la firma Astrobotic, que está previsto aterrirse en una región de la cara oculta de la Luna. El módulo también lleva instrumentos científicos de siete países, entre ellos una ambiciosa misión mexicana con diminutos robots desarrollados por la UNAM para estudiar la superficie lunar y que forman parte del proyecto Colmena, la primera misión lunar mexicana. Vamos a platicar de esto con nuestro amigo José Franco López, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM, quien, si lo conozco bien, estuvo despierto toda la noche para no perderse este despegue. ¿Cómo estás, querido José? Muy buenos días, Pascal. Feliz año. Yo estoy muy bien. ¿Sí te lo echaste en vivo? No, yo estoy... No lo viste. Entonces, no, 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 no estuve ahí. Digo, lo veo uno por, por este, por televisión y fue un... Ah, pero sí lo viste, sí lo viste por la transmisión directa. Sí, sí. Ah, bueno, sí, a eso me refiero. Oye, pues, pues muy bien. ¿Qué, qué, qué te pareció, qué te parece esta misión? Pues mira, yo creo que son varios hitos que están todos juntos en esta misión. Digo, para empezar, sería, como tú bien dijiste, la primera misión privada que intenta alunizar suavemente en la luna. Segundo, es la primera misión que lanza Estados Unidos para alunizar después de 50 años o un poco más de 50 años de haber estado en la luna. Y, por otro lado, pues es la primera misión mexicana que va a la luna, la primera misión, de hecho, de Latinoamérica que es lanzada a la luna. En los últimos años ha habido varios intentos de un alunizaje suave, pero, pues, estos han fallado, falló Israel, fallaron los Emiratos Árabes Unidos, falló también la India en un primer intento, después ya pudo alunizar suavemente en el polo de la luna, y también ha habido misiones exitosas de parte de China que se posaron en la cara oculta de la luna para examinar por primera vez el terreno lunar en esa zona que no se puede ver desde la Tierra. Entonces, pues son muchos hitos y, por supuesto, esta sería la primera misión científica que está realizando la UNAM, es la primera misión con una visión hacia el futuro. El Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM ha desarrollado, ha estado trabajando en un laboratorio de desarrollo espacial durante los últimos 10 años, y esta misión es la coronación del trabajo que se han venido haciendo en el Instituto de Ciencias Nucleares por el doctor Gustavo Medina Tanco, que yo creo que hay que decirlo con mucho gusto. Él ha sido el creador, el visionario, el impulsor de este proyecto, un proyecto que no solamente intenta tener una parte científica y tecnológica, sino también es un proyecto de generación de cuadros en este rubro. En estos últimos años han colaborado en este proyecto más de 250 estudiantes y varios investigadores. Entonces, pues es un proyecto que es pequeño comparado con los proyectos espaciales, pero que es el primero de nuestro país y el más importante que se ha hecho en los últimos tiempos. Estos robots del proyecto Colmera, ¿cuántos son? Son cinco los que se lanzan, por supuesto que han hecho varios más, y esta sería la última versión de estos robots que han tenido modificaciones a lo largo del tiempo, pero van a ser cinco, cinco que tienen, cada uno tiene su sistema de recepción de energía, de luz solar, o sea, tiene sus celdas fotoeléctricas. Cada uno va a ser autónomo, pero va a estar comunicándose con los demás para hacer un encambre y hacer una primera exploración del suelo lunar. La idea, pues es, digamos, es un proyecto de prueba, la idea es a futuro tener robots un poco más grandes, bueno, no un poco, sino bastante más grandes, que puedan hacer de manera autónoma minería, minería tanto en la Luna como en asteroides. Entonces, es una, digamos, es una idea que es el primer pasito, y pues a futuro esperamos de que México pueda participar en este nicho, en este nicho de oportunidad del desarrollo espacial. Estamos conversando con José Franco López, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM, sobre el despegue hace unas horas del cohete Volkan, que llevará una nave, que lleva una nave que se va a posar sobre la Luna y ahí, pues, investigará diferentes cosas. Oye, José, el propósito de esta nave peregrina o peregrin será preparar el alunizaje con personas para dentro, no se ha dicho que 2025 o luego 2026, no hay una fecha precisa, pero ¿es ese su objetivo? Así es, mira, el programa Artemisa es el programa que sustituye al programa Apolo de la NASA y la idea es volver a mandar a seres humanos a la Luna y como en el pasado han sido únicamente hombres las personas que han estado pisando la Luna, esta vez se pretende que al menos vaya una mujer. Y, pues, el proyecto es un proyecto muy ambicioso porque además de pensar en regresar a la Luna, se está pensando en que se tiene que hacer una especie de estación espacial, así como la Estación Espacial Internacional que tenemos alrededor de la Tierra, hacer una estación espacial alrededor de la Luna, desde la cual se llegarían con las naves de la Tierra, se bajarían ahí y luego desde ahí bajarían a la superficie de la Luna y cuando regresen, pues regresan nuevamente a esta estación. Entonces, es un proyecto bastante, bastante ambicioso que lleva ya un buen número de años desarrollándose y que, pues, como bien dijiste, se espera que en algún momento, en algún año, relativamente poco tiempo, se pueda realizar el asunto. Pero, pues, digamos, hay varias fases. Ya la primera fase ya se hizo, se lanzó la nueva nave que se llama Orión, que sería la nave que llevaría a los astronautas a la Luna y esta primera prueba se hizo sin tripulación humana. Fue con unos domis para ver, digamos, los niveles de radiación que tenían, que estaba adecuadamente sellada la nave, que funcionaba bien la nave, lo cual, bueno, pues ya pasó esa prueba. Y la siguiente prueba es lanzar nuevamente a esta nave Orión, ahora sí con tripulantes humanos, pero no van a bajar a la Luna. En la segunda fase van a orbitar en la Luna y van a regresar a la Tierra. Y en la tercera fase, que esa se haría dentro de varios años posteriormente, entonces sí bajarían, pero para que bajen tiene que estar ya lista la Estación Espacial Lunar. ¿Que sería orbital esa estación? Sí, pues sí, estaría orbitando esa estación alrededor de la Luna, de la misma manera que la Estación Espacial Internacional está orbitando alrededor de la Tierra. Bueno. Y entonces sería como la base de operaciones para llegar a la Luna. Y bueno, esta nave peregrina es un primer intento de poder tener una visualización más clara de cuáles son los recursos que hay en la Luna para poder establecer en un futuro una base que ya pueda tener de manera sostenida una tripulación humana que esté allá por tiempos largos. Porque, bueno, la Luna es un lugar extremadamente inhóspito, no tiene atmósfera, hay una atmósfera muy, muy tenue, que obviamente es como si no tuviera nada, y los meteoritos llegan y golpean, como Pedro por su casa, la superficie lunar. misma historia con el viento solar, la radiación ultravioleta, los rayos cósmicos, todo eso... Nada nos detiene. Sí, pega directamente, y además, durante el día lunar, la temperatura sube a más de 100 grados centígrados en la superficie, y durante la noche lunar baja a más de menos 100 grados centígrados. Entonces, pues es sumamente, sumamente inhóspito, y el polvito que hay en la superficie de la Luna es un polvo muy, muy abrasivo. Es un polvo... Se das de cuenta que tomaras porcelana y la pulverizaras, entonces el polvo lunar, pues es sumamente abrasivo y es muy dañino. Es abrasivo, pues. Y si se mete en los pulmones, te puede generar problemas, digo, los más simples serían de alergia, ¿no? Pues qué interesante, qué interesante. Vamos a seguir paso a paso esta misión, y ojalá tengamos la oportunidad de comentarlo contigo. Con muchísimo gusto, Pascal, cuando gustes, y yo espero que en un futuro no muy lejano puedas charlar directamente pues con el héroe de esta película, que es Gustavo Medina. Sí, vamos a tratar de hacerlo esta misma semana. Ah, perfecto. Creo que vale la pena. Perfecto, sí, sí, sí. Es un gran científico y además es una persona muy, muy simpática. Así es, te va a quedar muy... Vamos a platicar con él. Claro que sí, claro que sí. José, un gusto saludarte como siempre, ¿eh? Pascal, el placer es mío. Feliz año, ¿eh? Gracias, igualmente. Gracias, José Franco López. Es investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM. Hemos platicado con él en muchas ocasiones aquí en el programa.